esto es de pros la chingadera se esta quemando y wey no chingues esta wey trono bien rapido mira como estoy hirviendo ahi todavia esto es muy peligroso papus esto es toxico mar no es cierto aqui va que ven que esta cuesta es muy peligrosa miren miren nomas no esta bien caliente la wey esta wey trono de volada y aqui esta la otra que la otra que fue un intento fallido miren y la otra aqui esta que tambien fue un intento fallido parecen mios voy a ver ya creo que hay ahí